Hola amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta serie, el número 9 y esta es la serie de Michelle, la mujer que vive en Nueva York la serie en la que utilizamos el dado para decidir los detalles más importantes Muy bien, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y vamos con el episodio de hoy, vamos Perfecto, entonces, sí, como siempre voy a hablar un poco de los detalles más importantes de los episodios anteriores, pero por aquí tienes la lista completa con todos los episodios y bueno, pues os acordáis que en la primera escena del primer episodio Michelle está en su apartamento de Nueva York, va a una reunión con el alcalde de la ciudad, etc en la segunda escena, Spencer y Diana, los dos miembros de la mafia, viajan en camión a Washington para reclutar a nuevos miembros, para la mafia internacional y en la tercera escena del primer episodio, Chris, que es el hermano de Michelle está jugando a las cartas, al poker, con tres amigos arqueólogos Perfecto Chris es el hermano de Michelle, exacto que no le gustaba vivir en Nueva York y prefiere vivir en un pueblo pequeño, tranquilo del estado de Wyoming y sí, juega las cartas con los tres arqueólogos que buscan los restos de un dinosaurio muy raro que vivió en esa zona de Norteamérica y bueno, Chris y los tres amigos arqueológicos juegan al poker de la forma especial en la que el ganador de la partida semanal porque juegan todos los viernes, una vez a la semana, los viernes entonces el ganador de la partida de los viernes puede comer gratis durante toda la semana en casa de las otras tres personas Bueno, después una pequeña descripción de los tres amigos de Chris los tres arqueólogos Linda de Cincinnati Trevor de Arkansas y Noah, que nació en Minneapolis pero vivió toda su infancia en Chicago Son tres arqueólogos que trabajan juntos en un laboratorio en Phoenix pero que viajan mucho en Estados Unidos y en otros países para buscar restos arqueológicos y ahora hace dos años que viven en Minerville el pueblo de Chris en Wyoming y el proyecto de los tres arqueólogos en Minerville es buscar los restos de un dinosaurio de dos cabezas de dos cabezas perfecto que es el Bicephalops dinosaurio que apareció como la evolución del Triceratops exacto y luego finalmente en el último episodio el número 8 hablamos de los detalles finales de la partida de póker de Chris y los tres amigos que Noah y Trevor ya están eliminados están eliminados y Chris y Linda juegan la final para determinar el ganador y bueno después de dos horas Chris ya está un poco cansado y decide apostar todas sus fichas all in y Linda acerta vale pero finalmente bueno si acepta y la situación es que Chris tiene dos sotas de corazones y diamantes y Linda el as de tréboles y el rey de corazones pero básicamente la opción final es que una de las dos cartas finales es el as de corazones y Chris gana la mano esa situación específica con una pareja de ases pero Linda tenía más fichas que Chris entonces la partida continúa muy bien pues ese es el final del episodio número 8 y ahora continuamos con el episodio de hoy el número 9 y bueno después de esa de de esa situación ¿sí? Chris celebra celebra esa carta final que le acerca a la victoria ¿sí? le acerca Chris todavía no gana todavía no ha ganado porque Linda sí pero sí porque Linda tenía más fichas ¿sí? pero ese ese movimiento esa carta final le acerca a la victoria ¿sí? y Chris lo celebra bailando la jaca que es el tradicional baile de Nueva Zelanda ¿sí? que Chris aprendió cuando vivió en Oakland durante dos años ¿sí? Chris es una persona muy interesante ¿vale? pues para celebrar el la situación de la partida baila la jaca ¿vale? y en ese momento interesante de la partida de póker cuando Chris está a punto de ganar está a punto ¿sí? muy cerca está a punto de ganar termina la tercera escena del primer episodio en el pequeño pueblo de las montañas de Wyoming y empieza la cuarta escena en un lugar completamente diferente ¿sí? de hecho la escena cambia a un continente diferente ¿no? muy bien porque las tres primeras las tres primeras escenas eran en Estados Unidos y la primera en Nueva York la segunda de camino a Washington y la tercera en el pequeño pueblo en Wyoming bueno y en la cuarta escena del primer episodio es un día frío ¿sí? de invierno 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 los meses de diciembre enero febrero en el hemisferio norte claro es un día frío de invierno en Budapest la capital de Hungría ¿sí? y los parques están cubiertos de nieve ¿sí? y el famoso parlamento se ilumina con luces se ilumina a orillas del río de anubio famoso río de anubio pues a orillas el río orillas porque son las seis de la tarde y ya es de noche en la ciudad ¿sí? en el mes de enero en invierno a las seis de la tarde es de noche en Budapest por eso el famoso parlamento está iluminado con luces muy bien y los habitantes de la bonita ciudad europea Budapest pasean por las calles de la ciudad con abrigos de invierno gorros y guantes para protegerse del frío del mes de enero el primer mes del año y después de ver las calles de la ciudad y a sus habitantes paseando la serie continúa en el interior de un edificio de la capital húngara ¿vale? un grupo de siete personas está reunido en un sótano ¿sótano? sí de la ciudad ¿vale? y las siete personas discuten en un ambiente con mucho humo humo ¿sí? procedente de varios puros ¿vale? una situación clásica muy bien y los temas de discusión en esta reunión son importantes y tienen consecuencias en la serie completa ¿vale? y la pregunta del episodio de hoy es ¿quiénes son estas siete siete personas y cuál es su papel en la serie? ¿sí? ¿cuál es su rol o su papel en la serie? ¿por qué son importantes? etc. muy bien y nuevamente ahora vamos a voy a hablar de cuatro opciones diferentes y voy a utilizar el dado para elegir la decisión final para elegir la opción final perdón y continuar la serie de acuerdo a ese detalle ¿vale? opción número una opción número uno perdón es que las siete personas son miembros de una mafia rival de la mafia internacional de Spencer y Diana ¿vale? opción número dos son espías del FBI espías ¿sí? James Byrne es un famoso espía son espías del FBI que quieren controlar los movimientos de la mafia en las ciudades europeas de más de 10 millones de habitantes Moscú y Estambul depende de listas puede ser París y Londres también pero bueno para la serie Moscú y Estambul ¿vale? son las dos ciudades europeas con más de 10 millones de habitantes entonces son espías del FBI que quieren controlar los movimientos de la mafia en Europa y coordinan las operaciones desde Budapest ¿sí? vale opción número tres estas siete personas son miembros de un grupo de música rock de Budapest ¿sí? que es una opción diferente pero pueden ser importantes en la serie no sé cómo ahora pero lo veremos en el futuro ¿sí? y finalmente opción número cuatro estas siete personas son políticos corruptos de diferentes países de la Unión Europea Francia España Polonia Alemania Italia etcétera muy bien entonces como siempre ahora necesitamos el dado ahí está y a ver cuál es la la opción final que utilizamos para la serie perfecto número uno ok una mafia rival perfecto muy bien entonces las siete personas que discuten en el sótano de Budapest son miembros de una mafia rival de la mafia internacional de Spencer y Diane la la situación de la serie cada vez es más complicada si hay más ya tenemos dos mafias diferentes el FBI el hermano de Michelle Chris que también es importante en la serie veremos en el futuro y nada muy bien pues este es el episodio número nueve de la serie muchas gracias amigo o amiga por ver este episodio hasta el final y espero que te haya gustado y bueno como siempre en la sección de comentarios escribe tu opinión sobre esta idea en general sobre la serie sobre los detalles de la serie si te gusta la idea si te parece interesante etc y muy bien pues amigo o amiga nos vemos en el próximo episodio de esta serie el número 10 con nuevos detalles sobre sobre el primer episodio de la serie probablemente más detalles específicos sobre la mafia rival de la mafia de Spencer y Dayana pero no lo sé todavía es una sorpresa muy bien pues nada que tengas un buen día amigo o amiga y como decía nos vemos en el próximo episodio gracias chao y y y y y y y